Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero Si hay algo que quiero Si hay algo que quiero Saber por qué te vas, amor Te das amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi alma y en mi casa Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme No hallaré a quien yo hallaba Y en su sitio habrá un vacío Grande y muro como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero, quiero vivir Quiero vivir Quiero saber por qué Quiero saber por qué Te vas, amor Te vas, pero te quedas Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora ¿Cómo es? Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia ¿Cómo dice? Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar como una gloria ¡Conmigo! Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor Yo quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy el hijo de amor Soy el hijo de sus besos Soy su amiga Y yo quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir Gracias.